Y tienes la nube edad guía de la madre España Y el fielo cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosas yeras sin banderas que cantan tu historia No importa el tirano que trate con negra maldad Preciosas yeras sin banderas sin auros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad